Damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a este otro video que les dije que iba a traer hoy día de partidas profesionales de StarCraft 2 Espero que lo disfruten mucho La partida anterior que les traje fue la gran final de lo que fue TSL7 Que fue una final entre Serg y Protoss Y ahora les empiezo a traer las partidas del Asus Rogue Fall El Asus Rogue Otoño Que se jugó hace menos de una semana gente Todas estas partidas que les voy a traer de ahora en adelante De hoy y la próxima semana en adelante Son partidas recién salidas del horno gente Recién salidas del horno que se jugaron en este último gran torneo que hubo que fue la Asus Rogue Así que esto define básicamente quiénes son los mejores y quiénes ya no son los mejores gente Esto ya es lo nuevo gente Aquí es donde se pone buena la cosa Y como tuvimos Serg y Protoss en la serie anterior Ahora tenemos Terran vs Terran Y no solamente es un Terran vs Terran Sino que es un Terran vs Terran entre los dos mejores Terran indiscutidamente del mundo Porque por acá tenemos jugando con el Terran de color azul Nada más y nada menos que a Clem Y del otro lado del mapa en la parte superior Tenemos jugando con el Terran de color rojo Nada más y nada menos que al mismísimo Maru Así es, Maru jugando con el Terran de color rojo Son los dos mejores Terran del mundo gente No hay ningún otro Terran que llegue al nivel de estas dos bestias con Terran gente Son simplemente los mejores de los mejores indiscutidamente gente Indiscutidamente Y esto es parte de lo que fue fase de grupos Así que estas series que les voy a ir trayendo Les voy a ir trayendo Yo creo que voy a gastar un par de días en traerle unas cuantas partidas Que hayan sido muy buenas de la fase de grupos Y de ahí nos vamos a concentrar inmediatamente en lo que es ronda de 8 en adelante Porque la ronda de 8 fue espectacular Fue otro nivel gente La ronda de 8 Estaba hablando de los nombres son Nombres muy buenos gente Así que espérense Vamos a traer unas cuantas partidas destacadas de la fase de grupos Por ejemplo esto Clem en contra de Maru O sea, como no les voy a traer un Clem en contra de Maru Que se dan en contra de la fase de grupos Son mejores de 3 Y ya después nos vamos a las partidas al mejor de 5 Que fueron ya en lo que es ronda de 8 Que ya es tierra derecha para traer ronda de 8 Semifinales y gran final Así que eso Terran en contra de Terran Vamos a ver como funciona este Terran en contra de Terran Ahora mismo gente Esto es lo último, lo último, lo último del meta gente Este es el torneo más reciente que ha habido Como les dije hace menos de una semana Que se jugó este torneo Por lo tanto presten mucha atención los jugadores Terran Porque este es el meta de Terran en contra de Terran Esto es lo actual Esto es lo nuevo Damas y caballeros en Starcraft 2 Que probablemente sea lo mismo que hemos visto hace mucho tiempo Pero esto es lo nuevo No hay nada más nuevo que lo que van a ver ahora Literal no hay nada más nuevo que lo que van a ver ahora Así que les recuerdo que revienten el botón de like Gente, apoyen este video de Starcraft 2 Partidas profesionales Con likes gente Denle like al video gente Denle me gusta Denle manita arriba Al video gente Para apoyar el contenido de Starcraft 2 Así que eso Se viene por acá gente Clem tiene sus defensas completamente listas Y tal como hemos visto en partidas anteriores De Terran contra Terran El escauteo como que no es lo suyo Ellos quieren simplemente dedicarse a defender De una manera preventiva Porque si se sale de control El hostigamiento Queda completamente vendido Quiero decir Daño de área con el Helion Una movilidad insana con los Yunkimiles Así que ojo Así que se empieza a movilizar por aquí El jugador Clem No de una manera agresiva Sino más bien de una manera preventiva Viendo si es que a lo mejor Maru se está moviendo Ahora sí se está moviendo un poquito más A través del mapa Maru lo está esperando por acá Gente tiene una cóncava bastante buena En la subida de esta rampa Lo cual significa serios problemas Así que el jugador Clem Se atreve a ir por allá Pero nuevamente Como les dije Clem está siendo muy bien Muy precavido Gente simplemente está buscando A los alrededores Si es que está Maru por ahí Quizás con algún tipo de proxy Si es que está Maru por ahí Planeando algo Urdiando algo Pero no está haciendo nada Gente simplemente está esperando A Clem En la parte de arriba de la rampa Y eso sería todo Pero ahora sí se está empezando a movilizar Y estamos hablando de 5 Reapers Con 3 Helions Eso es bastante Y que tiene para defender por aquí Mientras tanto el jugador Clem Tiene 3 Reapers y 2 Helions Así que claramente la ventaja Al inicio de la partida La va a tener Maru Pero está por encima de la rampa El jugador Clem Vamos a ver que tal Porque conectan casi todas las minas No mueren ni uno solo De los Reapers del jugador Clem Pero hay uno que está muy bajo de HP Sale el ciclón El todo poderoso ciclón Al inicio de la partida Al cual va a poder llevarse Kills completamente de gratis La defensa bastante impecable Por parte del jugador Clem Pero aún así El daño de área De parte de Maru Logra llevarse 4 trabajadores Casi le mata a esta mula Si hubiera perdido la mula Habría sido espectacular Para el jugador Maru Fue muy delicioso Vamos a ver quien terminó Ganando ese intercambio Yo creo Bueno En cuanto a minerales Normalmente gente O sea minerales así A lo bruto nomás Claramente ganó El jugador Clem O sea El perdió 300 Y el otro perdió 550 Perdió más despeno también Gracias a los Reapers Pero logró matar 4 trabajadores Gente Y la economía Terra Sufre bastante Cuando le matan trabajadores Porque Es la raza que más se demora En sacar trabajadores Iba a decir Al inicio de la partida Pero en cualquier momento De la partida Es la raza que más Se demora En sacar trabajadores De las 3 Por tanto Matarle trabajadores Al inicio de la partida De un Terran Es daño considerable Cualquier cantidad Gente Cualquier cantidad De BCS Que le maten a un Terran Al inicio de la partida Es daño Gente Es daño Ahora Continúa por aquí Moviéndose El jugador Maru Tiene un tanque de asedio Para defender Tiene por aquí Lo que es un cuervo Y algo que normalmente Vemos en estas partidas De Terran En contra de Terran Es la cantidad De cuervos Gente Y la cantidad De tanques de asedio Esos son como Los dos indicadores Que uno tiene que ver Para determinar Quien está por delante Y quien no Gente La cantidad de cuervos Y la cantidad De tanques de asedio Pero no es como que Ah este tiene más tanques de asedio Va a ganar O este tiene más cuervos Va a ganar Es Hay que prestar mucha atención Porque puede que uno Tenga más cuervos Que el otro Y el otro Consecuentemente Va a tener más tanques De asedio que el otro Y ahí va a depender Todo del manejo Del micro manejo De las unidades Etcétera, etcétera Quien tiene más vikingos También Quien tiene la dominancia aérea Puedes tener más cuervos Que el rival Pero si el rival Tiene más vikingos Y te neutraliza Todos los cuervos Vas a quedar Completamente vendido Sin esas unidades especialistas Así que Ojo que no es tan fácil Llegar y predecir Al Terran contra Terran Gente Es muy complejo El Terran versus Terran Es casi como una partida De ajedrez De hecho El Terran contra Terran Muy, muy, muy complejo Ahora tenemos por aquí Varios unidades Por parte de Clem Las cuales se están moviendo Cada un scam por aquí De parte del jugador Maru Para ver exactamente Qué es lo que se trama Clem Y la verdad es que Mucho no es lo que se trama No hay nada raro Realmente que viene En la base principal Del jugador Clem Tiene lo mismo de siempre Tiene lo que debería tener Toda la vida Por aquí un Marín De parte del jugador Maru Logra ver Las fuerzas de Clem Que están por aquí Hostigando Lo que sería El posicionamiento De la tercera base Ya que Clem Está tomando su tercera base Tranquilamente por acá Maru también tiene La tercera base Completamente lista Pero todavía no la tiene En posición Por lo tanto Va a tener que pelear Contra las fuerzas de Clem Para poder posicionarse Por acá Si es que Clem No se va antes Pero Clem claramente No se quiere ir antes Tiene cuatro cuervos Ahora mismo gente En contra Cinco cuervos De hecho en contra De los dos que tiene Maru Lo que significa eso Es que estos cuatro tanques De acidos Van a poder ser Completamente neutralizados Con una materia de interferencia De parte del jugador Clem Y el resto de sus unidades Van a poder eliminarlos Tranquilamente Pero ya está en posición Y ojito que empiezan a pegar Cae uno de esos marines Se va hacia arriba Gente Hacia el Hay mucha gente que pregunta Por qué los marines Se van hacia arriba Es el mapa gente Hay dos Han habido dos mapas Que yo me acuerdo De la historia de Starcraft Que tienen estas físicas Por así decirlo Porque son Supone que mapas submarinos Este que es dos mil atmósferas Y el otro que se llamaba Arrecife Y esos mapas Son los que tienen esta mecánica Gente Es solamente una mecánica estética Una mecánica Que te da a entender Que este mapa Se está jugando Bajo el agua Y gente Que por acá le neutralizan Los cuervos Al jugador Maru Caen por aquí Unas cuantas torretas automáticas Muchísimas torretas automáticas Que absorben una cantidad Enorme de daño Damos y caballeros Pero las fuerzas Del jugador Maru Son más que suficientes Para aguantar No lo son gente Caen 14 trabajadores 15 trabajadores de Maru ¿Por qué? Porque Clem tenía Dos tanques de aseo Muy bien posicionados gente Dos matrices de interferencia Por parte del jugador Clem Y son más que suficientes Por parte de Maru Y son más que suficientes Para neutralizar Los tanques de aseo de Clem Los dos tal parece Que van a caer Quedan solamente Los vikingos En contra de los marines Pero los marines Mueren rápidamente 15 trabajadores menos Al inicio de la partida Eso sí que es un golpe grande gente 15 trabajadores menos Vamos a ver quién se llevó La peor parte Nuevamente Maru Es que miren la diferencia gente Entre unidades perdidas Por parte de Maru Y estas son las unidades Que ha perdió Clem O sea es una diferencia Enorme 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 Maru gente Está perdiendo muy feo El inicio de la partida En contra de su rival Y eso quizás Es porque está apostando Mucho al vayo Creo yo Tenía mucho vayo En ese intercambio Y Bueno El vayo de Clem Llegó un poquito después Casi a enfrentarse A los vikingos Entonces Quizás por eso Pudo sobrevivir un poco Al final también Depende de los turnos Por así decirlo Recordemos que En el primer turno El jugador Clem Le neutralizó gente Lo que son los cuervos A Maru Y en el segundo turno Maru le neutralizó Los tanques de asedio Pero al final del día Ya había recibido Todo el daño del mundo Entonces yo creo que Neutralizar los cuervos No le salió tan bien No le salió tan bien Creo yo Neutralizar los cuervos Tenía que neutralizar Los tanques de asedio Porque al final Los tanques de asedio Estaban acá abajo Fueron los que terminaron Matando a los 14 trabajadores Y yo no vi cuándo Llegó a la línea de minerales Y claro Probablemente nunca llegó Eran los tanques de asedio Del jugador Clem Los que le reventaron La línea de minerales A Maru Pero bueno Acá un scan Ahora mismo Por parte del jugador Clem Para ver exactamente Dónde están las tropas de Maru Hay un solo cuervo Ahora mismo Y hay un ejército enorme De cuervos Por parte del jugador Clem Los cuales empiezan a disparar Estas torretas automáticas Las cuales pegan muchísimo Cabe destacar Sobrevolan por aquí Ya lo que es el ejército principal Del jugador Maru Y lo destrozan Prácticamente todos Los marines Lo están destrozando todos O sea Alcanzan a asediar Cuatro tanques de asedio Y con eso Defiende más o menos bien Logra frenar el avance De las fuerzas de Clem Pero Clem todavía tiene Tres tanques de asedio En la retaguardia Así que De momento Ninguno de los dos Se atreve a Apretar el gatillo En contra del otro Simplemente se reacomodan Un poquito de steam Por ahí De persecución Por parte del jugador Maru Pero nada serio Gente Nada serio Nada serio Digo Wow Logra matar Wow Logra matar Un tanque De una misma Increíblemente limpia Pierde por ahí Un vikingo Pero no pasa a mayores Gente Y simplemente se va De ahí el jugador Maru Wow Eso fue muy limpio Por parte de Maru ¿Lo vieron? Fue muy muy limpio Lo que hizo Llegó a matar un tanque de asedio Se fue Ni siquiera recibió daño En submarinos Ni siquiera recibió daño En submarinos Ya Ahora ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos torretas de sensores Por parte de Clem Era Maru Y ahora lo que se viene también Es esto Doble drop de medivax Y Maru no tiene como saber Que se viene este doble drop De medivax No tiene ningún marín por acá puesto No tiene absolutamente nada de visión No tiene torretas de sensores tampoco Se viene de camino Una torreta de sensores por acá Pero esta torreta de sensores No va a tener rango Parece que se viene por acá Arriba la medivax Entonces está un poquito complejo Quizás esto podría ayudar Gente a que Maru No muera Porque esto le mete un poco de presión A la medivax Pero no Parece que se van a venir Caminando las fuerzas del jugador Terran Y al mismo tiempo Por acá Así en otro doble drop de medivax Por parte del mismísimo Maru Miren Cómo se leen estos dos jugadores Están haciendo exactamente lo mismo Y acá también Doble drop de medivax Pero ojito Que estas medivax Se ponen a rango de los marines No les va a ir tan bien Están todos Están los dos haciendo exactamente lo mismo Es como una especie de baile Gente En mitad del mapa A ver Quien pilla primero Desprevenido al otro Acá tenemos el drop de medivax De Maru El cual Se enfrentó un poquito A gente A lo que es la torreta de misilio Y ojito que se viene el reactor Moebius En estos momentos Para que los cuervos tengan más energía Por parte del jugador Clem Y de hecho le está mostrando harto a los cuervos O sea Tiene tres cuervos Y su rival no tiene ninguno Ningún, 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 ningún cuervo Por acá tenemos la pelea Damos y caballeros Intenta pelearse como puede Pero llegan los refuerzos Por parte del jugador Maru Ojito Con ese Liberator Que le pega por ahí A uno de los suyos Pero no pasa a mayores No mata a nadie Steam por parte del jugador Clem Y ojito que empieza a avanzar Poquito a poquito Maru sale de ahí Pero al mismo tiempo Se viene por aquí con un Rombai A lo que sería la cuarta base Del jugador Terran De color azul Intenta defenderse con unos cuantos marines Vamos a ver si es que logra matar Bce Que es lo importante En estos momentos Se viene planetaria Por parte del jugador Clem No parece ser que tenga daño suficiente Maru Para poder eliminar algo Gente los Bce Van a tanquear muchísimo daño Y van a poder eliminar a los marines Mueren los marines Probablemente muera la media Pero mueren ocho veces LOL Sabarin sobrevivió muchísimo Pero tanto en la parte de arriba Continuaba movilizándose Clem Pero no terminaban de pegarse Al final del día Porque está bien posicionado por aquí Maru Con una buena cantidad De tanque de asedio 182 de supply En contra de 175 Por parte de Maru Yo les digo gente Maru no está apostando Por unidad especialista Está apostando por pura fuerza bruta Gente si nos fijamos Tiene 3 cuervos Está apostando por el reactor Ah se llama reactor corbido No reactor muevius Olvídenlo gente entonces Reactor corbido Se llama la cosa Que nombre más feo En todo caso Ah ojo que ahora Si está sacando Ah está sacando un cuarto Un cuarto cuervo El jugador Clem Nada mal Pero si está apostando Por unidad especialista Mucho más De lo que está apostando Maru El cual está haciendo Con un poquito de fuerza bruta Creo yo Siempre aquí por parte de los marines Logra recibir un golpe De los tanques de asedio Y va a recibir varios golpes De los tanques de asedio Pero se da vuelta Intercepta las fuerzas de Clem Que están un poquito Distraídas por aquí Y todavía sigue por aquí En el mapa Listo y dispuesto Para poder matar Lo que sea Hay un tanque que se está señalando Pero claramente no va a alcanzar Dispara el tanque Y logra matar muchos de esos marines Unos cuantos por lo menos Pierde dos veces En el intento Por aquí el jugador Clem Pero por acá se viene La batalla gigantesca De manera excelente Va a poder eliminar Esta base tranquilamente Y Maru recibe La ira de Clem Damas y caeros Clem haciendo un destrozo Bastante considerable En contra de Maru No me lo puedo creer Gente De verdad que no me lo puedo creer Pobre, pobre Maru Está perdiendo muchísimo En contra de Clem Wow El posicionamiento Y la unidad especialista Al final del día Gente Las unidades especialistas Tratando de sacar Sus propios cuerpos En estos momentos El jugador Maru Perdió la tercera base Completamente la perdió Intentaba hacer daño por aquí Con un drop de doble medio Que es el jugador Maru Pero fue muy bien defendido Por parte de Clem El posicionamiento Lo está ganando De una manera excelente El jugador Clem De una manera excelente No sé si es que pueden hacer algo Por aquí estos vikingos Aterrizar encima De los tanques vacíos Para eliminarlo Bueno Snipear Medivax No es malo gente No es para nada malo Snipear Medivax Ahora acá hay un scan De parte del jugador Clem Ve cuántas tropas Tiene por aquí Maru Y tiene bastante Tiene cuatro tanques de asedio Si viene otra base por acá Una planetaria Y unos pocos marines En cuanto al número de tanques de asedio Estamos hablando de 13 En contra de 9 La misma cantidad de cuervos Para los dos jugadores Pero claramente Una dominancia aérea Por parte de Maru Y ya ok Eso fue muy cuestionable Gente Eso fue muy cuestionable Por parte del jugador Maru Por parte del jugador Maru O sea por parte de Clem Mata su propio tanque de asedio De ahí Probablemente para sacar algo Gente Para sacar otro cuervo A lo mejor Porque estaba 200-200 No sé la verdad Por qué habrá sido eso Pero bueno Mata su propio tanque de asedio Ahora intenta avanzar por acá Distraen los marines Tanquean el daño Mientras el resto De los tanques de asedio Alcanzan a sellarse A rango De los demás tanques de asedio Caen por aquí Una matriz de interferencia Encima de uno de los tanques de asedio Y esta cuarta base Por parte del jugador Maru Podría caer Pero el espacio aéreo Está bastante bien defendido Con estos dos vikingos Gente Dime cuánto pega esa carreta Es enorme Lo que pega esa carreta Uh Drop de marines Por parte de Maru Gente La desesperada Por parte de Maru Que le pega a los marines Encima de los tanques de asedio Los termina matando Pero todavía quedan varios tanques de asedio En la parte de acá De parte del jugador Clem Pero los va a perder todos Gente El poder del bioterran Uy Qué manera de dolerme la garganta Gente No estoy acostumbrado A cantar tanto Perdí la práctica Gente Perdí la práctica No Perdí la práctica Del capteo Reactor corbido Para el jugador Maru Ahora mismo gente Pero está avanzando Con pasos firmes En contra de Clem Por primera vez Se logra sacar la presión Logró retomar la cuarta base O la tercera base Que está por acá Se hacía sus tanques de asedio Muy buena matriz defensiva Esa matriz de interferencia Mejor dicho Por ahí Liberator Y liberator ¿Cuántas kills se alcanza? Probablemente una Bueno Se lleva dos kills de marines Yo pensé que iba a ser Se lleva ese kill de tanques de asedio Pero no fue así Muere el tanque de asedio Igual Por esto el tanque de asedio De parte del jugador Maru Y continúa con la presión Y podría rotar por aquí Hacia la derecha Para poder eliminar Esta base de Clem Lo cual está minando gratuitamente Y no debería por qué ser así Ya que está con un asedio Bastante pesado Por aquí el jugador Maru Los vikingos Siguen aprovechándose De la ventaja que tienen Tremenda ventaja numérica Que tienen en contra De las tropas de su rival Uy ojito Con el cuervo Que termina cayendo Por ahí Caen 4 BC Mientras tanto Esta planetaria Intenta defenderse Como puede Pero el fuego De los tanques Simplemente es demasiado Y termina muriendo Esa planetaria Y caen otros 3 trabajadores Además de eso Pero Clem No se va a quedar con ese Y Clem todavía tiene 5 bases Gente Esa era su sexta Tiene 1, 2, 3, 4 5 bases El jugador Clem Está muy adelantado Económicamente Respecto del jugador Maru A pesar de que Maru Últimamente En los últimos minutos Ha estado ganando prácticamente todo Pero ahora está tomando Su propia quinta base Maru En la parte de arriba Clem rota Hacia la parte izquierda Subiendo Hacia de hecho La quinta base Que está colocando En este momento El jugador Maru Como que se lo lee Como un libro Gente Los dos están Rotando hacia la parte de arriba Vamos a ver si es que logra defender En cuanto al número de De todo Vamos a ver que tal 5 cuervos para Maru 4 cuervos para Clem 12 tanques para Maru 8 tanques para Clem Una gran diferencia numérica En cuanto a tanques de asedio Gente Tiene más de todo En estos momentos El jugador Maru Lo cual La mayoría de las veces Significa que va a ganar La mayoría de las veces Gente No puedo decir La hacienda es acierta Pero la mayoría de las veces Si Y además Maru Tiene el más 3 de ataque En submarines Lo cual es considerable Y tiene el más 2 de ataque En su tanque de aseo Tiene mejores upgrades También Y no veo a Clem Sacando upgrades En estos momentos Para nada Está muy ocupado Rearmando su ejército Que pierde cada rato Pero no tiene upgrades Así que significa Que en las peleas Todo el rato Va a tener cierta ventaja El jugador Maru Porque sus unidades Atacan más Que las unidades De Clem Así que se empieza A movilizar por la parte Central del mapa Sin miedo a nada Mientras se viene Por aquí un conglomerado De parte del jugador Clem Podríamos decir Que es su ejército principal Pero este ejército También se ve Como más principal Que el otro Más numeroso sobre todo Por aquí un pequeño grupo De marines Que los mandaron A una misión suicida Parece a la base Del jugador Clem A ver si logran matar Estos dos tanques de asedio Uy dios Los mejores marines De la historia Acá quieren que les cuente Uy matan a un cuervo Uy matan a un cuervo Y dos tanques de asedio Esos fueron los mejores marines De la historia Y siguen vivos Por ahí van a morir todos Pero wow Esos fueron los mejores marines De la historia Wow Me hicieron mucho daño Esos baños Unidades clave además Ojito con no perder Por aquí lo que son Los cuervos Y los rocos los manines Por acá que están tanqueando Hace demasiados kilos Que se tanquea asedio El resto de las tropas De Clem van a rotar por acá Para eliminar Esta planetaria de Maru Gente La cuarta base La cual quizá ya no es tan prioritaria Porque le queda simplemente la mitad Y por acá tenemos otra pelea A muy gran escala Muchas matrices De interferencia En contra de todos Los tanques de asedio De Clem Y esto fue un desastre Para Clem Un verdadero desastre Para Clem El resto de sus tropas Están por aquí Intentando matar a esta planetaria Pero esta planetaria Realmente ya no importa tanto Ahora si logran matar Esta base por acá Esta base si que importa Bastante Vamos a ver que tal Caen unas cuantas torretas Automáticas por aquí Misina antiarmadura En contra de las fuerzas Del jugador Clem Vamos a ver si esto logra Ser Algo de defensa Porque estamos hablando De muchos tanques de asedio Gente Ufff Y todos sus trabajadores Van a terminar muertos Igual El resto de las fuerzas De parte del jugador Clem De parte de Maru también Mejor dicho Están tratando de matar A otra planetaria de Clem Así que están intercambiando Base por base Pero Clem se va a llevar La mejor parte de este intercambio Ya que Clem tiene Una, dos, tres, cuatro, cinco bases Mientras que el jugador Maru Tiene apenas cuatro Sigue habiendo ventaja De mejoras Para el jugador Terran De color rojo Para Maru 18 trabajadores menos 13 trabajadores menos Para el jugador Clem Bastante igualados En cuanto a su play Muy, muy, muy igualados En cuanto a su play Se refiere En cuanto a números Específicamente Nueve cuervos Para el jugador Maru Se dio cuenta Que los cuervos son buenísimos 14 tanques de asedio Tiene bastante más ejército Que su rival También tiene más antiaéreo Tiene más vikingos Tiene más de todo En este momento El jugador Maru Y además recordemos Que tiene una ventaja De abris Por unos cuantos segundos más Así que tiene que pelearse Si hay un lugar Y un momento Para pelearse Es aquí y ahora Gente Dada la gran ventaja Que tiene En cuanto a ejército Y por acá Se viene la pelea No sé Cómo poner el zoom De la cámara Ni mucho menos Tiene por aquí Unos cuantos tanques de asedio Los cuales Logran sobrevivir Gracias a que los tanques de asedio Por detrás Lograron matar A las torretas automáticas Por acá se venía un Roma Pero acá el asedio continúa Vamos a poner el Roma Porque de momento No se están pegando gente Y hay tanques de asedio Listo y dispuesto Para defender Uno cansó de dar Ese tercer hit Ese tanque de asedio Y por ahora Las fuerzas del jugador Maru Deciden simplemente Devolverse Ante la presión de Klem El cual le mata Más y más trabajadores 59 trabajadores para Klem 43 para Maru Una diferencia Bastante considerable En especial en estos momentos De la partida Maru tomó la base por acá A ver qué es lo que sucede gente A ver qué es lo que sucede Porque ahora sí se viene Ahora sí se viene Esta es la batalla buena gente Ejército principal En contra del ejército principal Más tres de ataques Todos tienen la misma cantidad De acres Excepto por Maru Que tiene el mauno De armadura para sus tanques de asedio Así que le ofrece Un poquito más de supervivencia ¿Quién va a ganar esta batalla? Damás y caer Porque esta es la grande 180 Se contra de 180 Caen por aquí unas cuantas Uy unas cuantas Demasiadas matrices de interferencia Demasiadas matrices de interferencia Caen por aquí Unas cuantas Torretas automáticas también Por parte de los cuervos Del jugador Maru Y empiezan a caer A desplomarse rápidamente Los números de los dos jugadores De hecho No dura lo suficiente Que entra a batalla de interferencia Así que tira a otra ronda De batalla de interferencia Pero en este momento En cuanto a números Tiene muchísimos más tanques de asedio El jugador Maru De los que los tiene Clems Cinco en contra de trece Es una diferencia enorme Una diferencia muy muy grande Vamos a ver Que es lo que va a pasar Ahora mismo gente Porque no están a rango Los de Clems Para poder pegarse En contra de los de Maru Y Maru tiene un cordón ofensivo Bastante grande Ahora mismo gente Cerca de la base de Maru Y parece que ya Clems Está Uff Está bastante mal gente 98 Zulain contra 141 Por parte de Maru Y dice Clems Y termina siendo victoria Para Maru En una partida agónica De momento 1 a 0 Así que nos vamos a ir A la siguiente Recordemos que esto Es mejor de tres Nos vemos Y nos vamos a la siguiente Partida de este Mejor de tres Entre Clems Y Maru Así es Mejor de tres De la ronda De la fase de grupos De hecho De la fase de grupos De este torneo Como les dije De Asus Rock Otoño Otoño del 2021 Por acá tenemos a Maru Jugando con el Terran De color rojo El cual tiene una resiliencia Bastante interesante Partió perdiendo la partida Estuvo más de la mitad De la partida Perdiendo Recibiendo golpe Tras golpes En contra de Clems Pero algo muy interesante Que pudimos aprender Es que no importa tanto La economía Que uno tenga Obviamente la economía En Starcraft Siempre es importante Porque de la economía Depende del hecho Que puedas sacar O no ejército Sin embargo En una sola Tirada Por así decirlo El jugador Maru Después de estar Toda la partida Por detrás En economía Por detrás En bases Por detrás En trabajadores Ganó una sola batalla Ya en el late game Y ganó la partida ¿Por qué? Porque Clems A pesar de que tenía más bases A pesar de que tenía más economía No puede reponer su ejército Tan rápidamente Para enfrentarse Al de Maru Por lo tanto Es lo que tiene Femta al final del día El Terran vs Terran Es muy interesante Porque es letal Una sola batalla A gran escala Y pierdes La partida Ahora Del otro lado del mapa Tenemos nada más Y nada menos Que a Clems Jugando con el Terran De color azul Y por acá Tenemos El Proxy de Clems También con el Terran De color azul Colocando por aquí Un Proxy Barraca Proxy Barraca De parte del buen Clems El buen Clems Vamos a ver Qué es lo que va a alcanzar A ser el buen Clems Por aquí Con su Proxy Barraca Porque se ve Medianamente interesante Este Proxy Barraca Se ve bueno Se ve aceptable Este Proxy Barraca Pero es un Sol a Sol a Barraca Gente Pero que no se proxinan Entre 2 y 3 Así que también Cabe destacar Que no es Lo más convencional Del mundo Primero que todo Y segundo Se viene por aquí El BCE de Maru El cual se está devolviendo En línea recta Así que no creo Que alcance a escotear El Proxy de parte Del jugador Clems Así que yo supongo Que está bien Se viene un Reaper El Reaper va a llegar Un poquito antes De lo esperado Por parte del jugador Maru Así que quizás Eso va a poder pillar Por sorpresa Al jugador coreano No lo sé Pero de hecho El Reaper de Maru Ya está acá A lo mejor el segundo Sí, el segundo El segundo Al segundo Probablemente van a ser Dos Reapers En contra de uno Y eso es lo que espera Clems que suceda A lo mejor Un Proxy Bunker También puede colocar Un Bunker por acá Gente Eso también se hace Probablemente un Proxy Bunker Vamos a ver qué tal Porque está listo Por aquí ya El Reaper del jugador Maru Va a intentar Uh, por acá Blablabla Oh no Mi rival tiene dos Reapers ¿Qué hago ahora? Bueno, espero unos cuantos segundos Gente Hasta que salga el segundo Reaper mío Ya está listo gente Que ya está acá afuera Levanto los Este Y ya defendí ¿O no? En teoría ya defendió Gente A ver, a ver Cómo está el Micro por acá Cae una bombita Muere uno de los BC Del jugador Maru Ojito Que ya empieza a hacer daño De hecho está haciendo daño Porque esta cuestión Todavía no se está Haciendo Pero ya sale Lo que es el primer Helium de la partida Y con el primer Helium De la partida Me atrevo a decir Y ya Defiendes No, no defiendes De hecho se ve forzado A cancelar La natural Wow Y empieza a construir En la parte de arriba Eso es tiempo perdido Mucho tiempo perdido Muy bien Por parte de Clems No fue el proxy Más espectacular Y ultra destructivo Del mundo Pero hizo daño Gente Logró retrasar La expansión de Maru Ahora Ya lo vimos En la partida anterior Gente Maru sabe jugar Muy bien Desde atrás Gente Sabe jugar muy bien Cuando está atrasado Económicamente Cuando está atrasado Gente En cuanto a la cantidad De trabajadores En cuanto al ejército Así que está bien Al jugador Maru Si tiene una muy buena Cantidad de daño La que hizo Clems Y muy limpio también Porque tampoco perdió Casi nada Gente Fue uno por uno Básicamente Más lo que perdió Por acá De la De la base Estuvo bien Gente Estuvo bien Los dos Tiene cierta ventaja Clems Eso es lo que vamos a hacer Tiene cierta ventaja Económica Clems Claramente Pero hemos visto Maru Jugar con desventaja Así que tampoco podemos Descartarlo en estos momentos Gente Maru Con la desventaja Al inicio de la partida Clems Mientras tanto ¿Qué está haciendo la parte de arriba? Tiene cuatro Reapers Está empezando a sacar Sus típicos ciclones Puerto Estelar Probablemente para añadir Esos muy ricolinos cuervos Que saca él Al inicio de la partida Lo cual le ayudan bastante A obtener ventaja A obtener posicionamiento Pero claro El problema es ¿Qué hacemos con ese posicionamiento? ¿Y cómo podemos seguir Con la ventaja? ¿Cómo podemos seguir arriba? Porque no sacan nada Gente con tener ventaja Al inicio de la partida Y después Esa ventaja se deshace Recuerden que en Starcraft 2 Cualquier tipo de ventaja Se deshace Con el tiempo Siempre Se deshace Con el tiempo Mientras más avanza la partida Menos importa el daño Que hicieron al inicio Así vamos a quedar Porque por acá se viene Muy agresivamente El jugador Maru Ojito que tiene Muy bien Clem Por aquí lo que es un bunker Pero ya Maru Está completamente alerta De lo que está ocurriendo Y hay un tanque de asedio Lo cual se va a asediar En la parte de abajo El cual va a poder hacerle daño Gente a estos Reapers Para lograr que las fuerzas Del jugador Maru Puedan subir por la rampa Ahora se viene El propio tanque de asedio Por parte del jugador Clem Y no solamente se viene Un tanque de asedio Sino que también se viene Un cuervo Y ojo que por acá Se ablanzan todas las fuerzas De parte del jugador Clem Vamos a ver quién va a lograr Hacer la mayor cantidad de daño Por aquí Intentaba pegarle por aquí Clem con el ciclón Pero no lo consigue Se asedia nuevamente Este tanque de asedio Logra perder unas cuantas Pierde al final del día Lo que es el reactor Ah no estuvo nada mal Es un punto Pero cae el tanque de asedio Quien se llevó la peor parte Se la llevó Uy estuvo muy cercano Se la llevó Clem Por muy poco de hecho Por muy apenas poco A ver vamos si es que muere Este bunker o no Vienen los manes listos Para meterse dentro del bunker Van a perder unos cuantos trabajadores Uno pierde por ahí El otro lo alcanza Meter dentro del bunker Quedó a uno de HP Muy cerca de morir Ese trabajador Pero terminó vivo igual Maru continúa con la presión Maru no se cansa De presionar a Clem No se cansa de hostigar Está presionando ahora mismo La línea minerales de la natural La principal Mientras tanto Mata por aquí con el ciclón Lo que es este bunker Ahora el ciclón Probablemente va a perder Por un pequeño descuido De parte del jugador Maru Y el resto de las tropas Cuántos daños van a alcanzar a hacer Probablemente nada Mete la mayoría dentro A la media Y se va de ahí Claro se vio muy bonito Pero al final no consiguió Mucho ruido Como dicen por ahí Y pocas nueces De hecho El mucho ruido Es porque hay pocas nueces Gente Se han dado cuenta ¿No? Porque obviamente La nuez hace ruido Porque hay poco adentro Si hubiera mucho adentro No tendría como rebotar Y haría menos ruido Entonces No es como que sea El dicho A pesar de que mete mucha bulla Hay pocas nueces Sino que Porque hay pocas nueces Mete mucha bulla Gente Es consecuencia Una es consecuencia del otro Bueno Pierde 5 trabajadores Al final del día Gente El jugador Clem Pierde unos cuantos marines Pierde medio Lo pierde todo Gente Maru Vamos a ver ¿Quién salió peor? Maru Nuevamente salió peor Gente Nuevamente salió peor Tal como lo vimos En la partida anterior Minuto 6 con 34 Y vemos que el jugador Clem Empieza a movilizar por aquí Un marín Para escautear a ver Que pretende Maru Donde está su ejército principal Donde está esa tercera La presión que tuvo Estuvo muy buena Gente Y ahora para la tercera Parece que está un poquito Adelantado el jugador Maru Lo cual está bien Bien, bien, bien Recordemos que en la natural Se atrasó bastante Y cabe destacar Que a pesar de toda la presión Y todo el micro Que ha estado manejando En la parte de Clem Maru no ha descuidado Su propio macro Por lo tanto Sigue bastante bien Económicamente hablando De hecho le saca un trabajador Por aquí Y está un poquito por debajo De su play Vamos a ver en cuanto A números Las diferencias de marines Básicamente Y un solo tanque de aseo Que tiene este mediante Por acá Que es Clem Pero tanto Maru Tiene más cuervos Así que probablemente Por eso Porque ha destinado Más recursos A sacar cuervos Tiene un poquito menos De su play Probablemente es por eso Probablemente es por eso Tercera base Completamente lista Pero Clem La está empezando A colocar ahora mismo Gente Esta tercera base Pero no tiene Control orbital Maru está Como les digo nuevamente Un poco adelantado Al respecto Tiene por aquí Uf, ese marín Termina muerto No sé si alcanzó a ver La movilización Del control orbital Pero teniendo en cuenta Que habían tropas Moviéndose a la parte de abajo Se presume que sí Ahora Seguimos los tanques de aseo Cinco en contra de cuatro Tres cuervos En contra de uno ¿Quién va a ganar? Gente ¿Quién tiene la ventaja? El que tiene más cuervos El que tiene más tanques de aseo La respuesta es el que tiene El mejor micro Gente El que tiene el mejor micro Es el que va a terminar ganando Y veremos qué tal Porque muere por ahí ese amarillo Y termina saltando por los aires Claramente esto no es dormir a atmósfera Así que nos salen volando Por los aires Pero Tienen su pequeño rebote ¿O no? Su pequeño rebote Dada la gravedad Del planeta Donde se esté desarrollando Esta partida Hay un par de mulas por aquí Por parte del jugador Maru Busca establecer su tercera base Su tercera economía En estos momentos Mientras Clem intentaba Meterle presión Pero parece que no va a poder En estos momentos No tiene lo suficiente Para meter presión Vienen por acá los marines Están en contra Con los marines Del jugador Clem Los cuales terminan Todos completamente masacrados Sigue intentando Buscarle el ángulo Al jugador Clem Sigue intentando Buscar por ahí Donde Donde me posiciono Pero parece que no se siente cómodo En ningún tipo de posición Así que simplemente Se va de ahí El jugador Clem Y parece que va a dejar A Maru tranquilo Momentáneamente Maru viene por aquí Con un centro de mando Con miras de tomar Una cuarta base Rapidita la cuarta base De hecho Por parte del jugador Maru Parece que tiene El plan bastante bien desarrollado Tenemos por aquí En números Nuevamente 7 tanques de aseo En contra de 5 Y la misma cantidad de cuervos En contra de la misma cantidad de cuervos La misma cantidad de trabajadores Pero son los marines Y los tanques de aseo Que tiene más el jugador Clem O sea básicamente Se está dando vuelta el asunto ¿Se acuerdan que la partida anterior Era Maru El que quería ir con Más fuerza bruta Por así decirlo Mientras Clem Iba por más especialistas Ahora es todo lo contrario Gente Maru el que tiene más especialistas Y Clem tiene los números De su parte A ver quién va A terminar asegurando La victoria En esta segunda partida Recordemos que Era el mejor de 3 Por lo tanto Si Maru gana esto Se acaba la serie Y si Clem gana esto Nos vamos a una tercera Y definitiva partida Por aquí persiguen al pobre Marín de Clem Gente manda a dos A seguirlo persiguiendo Y ya se aburre De perseguir Pero el ejército principal De Clem Uy es interceptado Con un solo scan Brutal Por parte del jugador Maru Así que Clem Ya se tiene que poner En el pey Gente Clem no tiene nada Que hacer Simplemente se va de ahí Con su tanque de aseo Revisamos los números Nuevamente 8 a 6 Y esto que se viene Un conglomerado de marines Por la parte de arriba Del cual Clem no tiene la menor idea Excepto por este depósito De suministros Y se viene por aquí El drop Y lo debería estar viendo En estos momentos Ser jugador Clem Pero el drop Cae demasiado rápido En la base principal Se va a ir directamente A la línea de minerales No se va a ir directamente A la producción Vamos a ver cuánto daño Alcanza a hacer Este drop Antes de que llegue El jugador Clem Para poder defender De hecho está matando Muy bien gente Los reactores Eso atrasa bastante Los reactores se demoran Una cantidad considerable De tiempo en salir Se asean por aquí Los tanques De parte del jugador Clem Y se va de ahí Maru habiendo matado 3 reactores Lo cual es Sólido daño Gente Muy 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 bueno Voy a intentar tropear por acá Para poder matar a esto Va a dejar 2 marines Para que las medivacs Tengan tiempo De escapar Mientras tanto El resto del ejército de Clem Se aproxima en la parte de abajo Moviéndose hacia la cuarta Tercera base Mejor dicho De Maru Mientras Maru toma su propia Cuarta base Y al mismo tiempo Clem también toma su propia Cuarta base Muy mirror todo gente Muy espejito Espejito Haciéndolo exactamente Al mismo tiempo Muy sincronizado todo Eso es lo que quería decir Muy sincronizado todo Pero Clem Ya se está empezando a mover A través del mapa Recordemos que tiene Una clara ventaja Económica Y una clara ventaja Mejor dicho De ejército El jugador Clem Mucho 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 ejército De diferencia 12 tanques en contra de 8 54 marines En contra de 35 Tiene un poquito más de antiaéreo El jugador Maru Un poquito más de Vikingo A ver si eso le juega A favor a este jugador Porque ya las fuerzas Del jugador Clem Se están movilizando Y veremos que tal Veremos que tal Porque ahora si se viene La batalla buena La batalla de ejército En contra de ejército Recordemos que Por mucha ventaja que haya Por muy poco daño Que se hayan hecho Cuesta mucho Sacar tanques de ace Y en el principio Si te atrasan tanto Con esto gente Así que Tiene que tener mucho cuidado Cualquiera de los dos jugadores Porque aquí se nos acaba La partida Si estos llegan a pegarse Porque de momento Se están simplemente Mostrando los dientes Pero si llegan a pegarse Se acaba la partida acá El que pierda esto No va a poder reponerse Lo suficientemente rápido Como para que el otro No le pase por encima Antes de que lo logre Se viene el map 2 De infantería Ahora mismo por parte Del jugador Clem Maru ya lo tenía Hace unos cuantos minutos atrás Así que no pasa nada Y ojo que se viene El mega doom drop De la muerte Por parte del jugador Clem Doom drop Por parte de Clem Con muchas medivacs Son 4, 5, 7 medivacs Que se vienen por parte Del jugador Clem La está movilizando Por la parte de abajo Del mapa Vamos a ver si es que Maru la logra interceptar Porque parece que ser Que si la va a interceptar A ver si o no Si pero no hace nada Al respecto a la B Pero no hace nada Al respecto a la B Se va por el otro lado Ah la va a interceptar Con esto gente La va a interceptar Con los vikingos Y esto podría ser enorme Gente esto podría ser Enorme Uy empiezan a caer Y no puede dropear Gente por la matriz De interferencia Eso es enorme Oh eso es enorme Lo que hizo Maru Wow Oh eso fue enorme Lo que hizo Maru Gente Matriz de interferencia No pudo dropear No eso fue gigantesco Gente eso fue Espectacular Eso fue un golpe De suerte Gente creo yo Bueno Fue muy bueno Gente por parte de Maru Muy bien Eso ha sido todo Por este video Muchísimas gracias A todos por ver Nos vemos gente Hasta la próxima Recuerden darle like Gente Bye bye Chau Chau